Seguimos avanzando con información internacional y vamos a hablar justamente de los UTIs de Yemen, quienes están llevando adelante en estos momentos la devolución de la Oficina Humanitaria de la ONU, que asaltaron en Saná. Esto lo anunció la Secretaría General de la ONU en las últimas horas. Dijo que los UTIs devolvieron el control de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ubicada en Yemen y, recordemos, asaltada por el grupo insurgente chií hace exactamente seis días. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Walker Turk, habló este martes, denunció, en realidad el pasado martes, denunció la toma de su oficina en Saná, la capital de Yemen, por parte de las autoridades de facto UTIs, así como también ha denunciado amenazas contra su personal y apropiación ilegal de documentos mobiliario y vehículos. Bueno, la Secretaría también volvió a exigir la liberación inmediata e incondicional de los 13 empleados de Naciones Unidas, seis de ellos, recordemos, trabajadores de la Oficina de Derechos Humanos en Yemen, que permanecen detenidos por los UTIs desde el pasado junio. ¿Qué fue lo que indicó entonces la Secretaría General de la ONU, frente a lo que han entregado ahora mismo los UTIs, que es esta oficina del nuevo Coordinador Humanitario de la ONU? Que los detenidos deben ser tratados con pleno respeto a los derechos humanos y deben ser capaces de ponerse en contacto con sus familias y representantes legales. ¡Suscríbete al canal!